Es entendible la situación de la gente. Volvió a pasar un año más porque no es la primera vez que... Nunca me había pasado en Barcelona. Bueno, ayer fue un día importante, muy importante en lo que se refiere al futuro de Leo Messi, sin concretarse nada, pero pasaron cosas importantes. Como todos sabréis, en el partido del IC1 del PSG contra el Dens, que acabó con un resultado de 0-2 a favor del equipo visitante, pues bien, pasó lo que ya habíamos adelantado y es que se silbó a Messi antes del partido. Cuando en megafonía se dijo su nombre, cuando se daban los 11 titulares, pues la gente mayoritariamente en el Parque de los Príncipes empezó a silbar a Leo Messi. De acuerdo, incluso después de nombrar a Messi, también se presentó a Kylian Mbappé y entonces esos silbidos cambiaron por aplauso. Ahí la gran parte de la afición del PSG dio como culpable a Messi de la derrota en Champions, porque realmente todo viene de ahí. La afición está bastante enfadada porque de nuevo ha habido un fracaso en Europa y se hace, se señala a Messi, ¿no? No se señala a Mbappé y eso que Mbappé en la eliminatoria no hizo absolutamente nada, pero se le aplaudió y a Messi al contrario, se le silbó. Todos sabemos que detrás de todo esto, pues está la victoria de Argentina en el Mundial, etc. Entonces, bueno, ahí ya la relación entre Messi y la afición del PSG ya se ha roto por completo, porque Messi, ¿qué pasó al final del partido? Pues que en lugar de quedarse con sus compañeros, cuando estos fueron a saludar a la afición, pues él cogió y se fue por el túnel de vestuarios, lógicamente. No iba a aplaudir a lo que es la afición que le había silbado hacía dos horas atrás, por segundo año consecutivo, pues que se fue. Entonces, esto ya significa que Messi ha roto ya con la afición del PSG. O sea, ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Messi, junto con Neymar, ya tuvieron el detalle después del partido de ida de Champions ante el Bayern de Múnich de ir a saludar a la afición al fondo de los hinchas radicales por orden de Alkelaifi, porque Alkelaifi bajó y les dio la orden de que fueran para allá para calmar un poco a la gente después de la derrota. Pues bien, ese detalle no ha servido para nada. Messi no tiene la afición de lado, no importa la cantidad de goles y exigencias que lleva este año, que recalcó el propio Galtier antes del partido. Pero, eso no sirve de nada, la gente se queda con la eliminatoria del Bayern de Múnich, que la jugaron 11 titulares en el partido de ida y otros 11 titulares en el partido de vuelta, todos culpables por igual. Pues bien, aquí el único señalado ha sido Messi, y Messi pues se fue con una cara de cabreo tremenda por el túnel del escuario. Tremenda. Su cara lo decía todo, no hacía falta que hablara ni nada, ¿no? Su cara lo decía todo.